Bueno, pues estamos aquí con Roberto y Rafa, que no sé de dónde han venido, nos lo van a contar ahora porque tienen aquí la tienda de campaña, así que contándoos un poco... Bueno, hemos venido de Palencia, acostumbramos a venir todos los años, sí, nos acostumbramos a venir todos los años, la fiesta de piraguas, mis padres ya me traían de bien pequeño y bueno, pues es un momento que me buscamos, el día 15 de agosto, no hay mucha oferta que hacer, pero nosotros hemos apostado por esta de mucho tiempo atrás. ¿Y cómo que os ha parecido? ¿Habéis estado viendo las piraguas, el descenso? ¿Vais a comer la paella o cómo os lo vais a mostrar? Desde luego, si miremos la paella, el descenso no lo hemos visto porque hoy el plan era montar la tienda de campaña y no ver el descenso, aunque sí que hemos estado en Olleros y 10 minutos antes del comienzo nos hemos salido quitando. Lleváis viniendo muchos años, ¿no? Pues sí, yo creo que con 4 o 5 años mis padres ya me traían aquí. O sea, que es una fiesta que recomendáis a la gente que pase por aquí, que viva este día. Efectivamente, hay que tener en cuenta que en esta ocasión estamos en 50 años de esta iniciativa turística tan interesante para lo que es Palencia, su provincia, el norte de la ciudad, el norte de la provincia de Palencia, que es tremendamente interesante, ¿no? En cuestión de monumentos, en cuestión de paisaje, también en cuestión de gastronomía y luego pues las gentes que son muy abiertas, muy hospitalarias y además da la casualidad que el clima está acompañando en el día de hoy. Tenemos una temperatura muy agradable y aquí estamos pues disfrutando. Es aconsejable que la gente... Otro tipo de turismo, ¿verdad? Que conozcan esta zona, que por aquí tenemos muchos recursos también y sabemos aprovecharlo. Pues muy bien, os dejamos que sigáis disfrutando del día y nada, nos paséis bien. Muchas gracias, que lo disfrutéis vosotros también. Buen día.